Soy solo un simple pecador Soy solo un eterno redimido Y antes de mi juicio final Quiero decirlo Han cometido un error Si creían que yo iba a rendirme Lamento si antes de llorar Debo reírme Y esta es la carta y así la empezamos Este es nuestro que saben...